No solo el quinto puesto, sueña con llenar a Brasil sin jugar el repechaje, al centenario con los protagonistas, cuatro bajas sensibles en Uruguay, Lugano, Godín, Cáceres por lesión, Forlán, por el vince de Torillo, así todo, la celeste va a hacer fuerza, Carlos Rodríguez probando desde afuera, Fernando Mureka que llamaba una intervención del arquero de Uruguay que venía de un gran triunfo en Lima ante Perú, Luis Suárez se prepara para el corner, el hombre del Liverpool, Escote Andrés llega por atrás, y se pasa en el salto cuando le cobran faltas horas de la guinada, James, Wayne, la pelota pasa también por Falcao, pelota fuera el tigre que se recuperó con éxito de una lesión que trajo desde Mónaco, pudo jugar los dos partidos para su selección, la selección que llegaba con 26 puntos y la líder junto a Argentina, Luis Suárez, el tiro libre que se cerraba y optina, alcanzaba esa canta con los puños, en el estar de centenario, tú no ibas cero a cero, José, el equipo de José con Jefe, con Gargano, tomando el control, pase entre líneas para Rizón, Cavani que engaja, se refiere, travesando, Juan y Cristian en el rebote, continúa dice acá este gol, Colombia y el regreso, ya lo nombrábamos de Jefe, no el capitán Amario, se ausentó en el triunfo ante Ecuador por acumulación de tarjetas, muy bien con Ríos abriendo para Teo Gutiérrez, el jugador del River que prueba de derecha a las manos de Muriela, no podía, pero que ya tiene un gol en el millonario, esto anda, baja, Luis Suárez que llega, a piernas afuera del River, porque todavía tenemos la chance de abrir la cuenta, Walter Gargano, en el medio de la cancha, adepa los Ríos, aparece Maxi Pereira también por derecha, el centro justo para la llegada de Jesús Cavani, que en mi cabeza abre la cuenta en el centenario, Uruguay, la Celeste arriba, 1 a 0, el hombre del PSG de París, el Germán, que venía de convertir los dos goles ante Estania por Copa Confederaciones, decimotavo tanto en la Celeste para el ex Napoli, Palermo y Danubio, Uruguay le ganaba a Colombia, 1 a 0, Puchile con el lateral, recibe Gastón Ramírez, la pelota al medio, vuelve la defensa colombiana, y Cristian Estuani, los madruga, ganando los Pina en un remate, superando al arquero, y el 2 a 0 de Uruguay, para que lo grite bien, pero bien fuerte, como veíamos ahí, el maestro. Los primer campos internacionales con la selección para el actual jugador del español de Barcelona, Cristian Estuani, hacía el segundo, Unson Cavani, el primero, 2 a 0, ganaba Uruguay en casa, ante Colombia, tercero.